... Luz para alumbrar a las naciones. Fijaos como cuando José y María se encuentran con el anciano Simeón... ...en la entrada del templo de Jerusalén... ...y este hombre tiene esa moción interior de que está ante un bebé que es Dios... ...hace ese himno tan bonito, ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tus siervos en paz... ...y habla de Jesús como luz para alumbrar a las naciones. Porque efectivamente después Jesús más tarde, años más tarde diría yo soy la luz del mundo. Y precisamente lo que necesita la humanidad es una luz en su conciencia... ...una luz que le diga lo que le hace bien y lo que le hace mal... ...lo que le construye y lo que le destruye. Fijaos que estamos en un momento de la historia que las ideologías son verdaderos tiranos... ...igual que antiguamente había tiranos como podía ser un emperador... ...o podía ser, no sé, los egipcios tiranizaban a los pueblos o se esclavizaban o el imperio romano... ...ahora los tiranos son las ideologías. La ideología de género, la ideología consumista, la ideología del relativismo moral... ...la ideología del individualismo... ...y entonces a veces, sobre todo los jóvenes, tenemos la conciencia... ...o tienen la conciencia, perdón, muy confundida. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Quién tiene autoridad para decirme lo que puedo y lo que no puedo hacer en el sentido... ...para decirme que me va a destruir o me va a herir? Y claro, la soberbia humana se revela mucho. Yo no quiero que nadie me diga. Y sin embargo, si somos inteligentes, seremos humildes. Jesús es la luz que ilumina la conciencia de cada hombre... ...porque Jesús primero no te necesita, no quiere nada de ti... ...pero a la vez, quiere tu bien. Y porque te quiere bien y porque quiere tu bien... ...te va a ir diciendo con cariño, va a iluminar tu conciencia... ...para que sí hagas aquellas cosas que sabes que están bien. Aquellas cosas que aunque te cuesten son un esfuerzo... ...y sobre todo que seas valiente y que rechaces una visión de la vida... ...que sea utilizar a los demás, manipularlos, tus propios intereses... ...el egoísmo que conduce al máximo de los vacíos. Y por eso sí, deja que Jesús sea tu luz. Deja que Jesucristo ilumine cada decisión de tu vida. Cuando tengas que decidir algo, especialmente si es importante... ...que tú digas, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú cómo te lo tomarías? ¿Tú qué pensarías? Claro. Y entonces en ese momento, efectivamente, te das cuenta que Jesús... ...es un compañero de camino que te va iluminando... ...que te va enseñando, que te va corrigiendo... ...y sobre todo que te va perdonando. Porque cuántas veces hemos metido la pata... ...y en esos momentos de tinieblas, de pecado, de que la conciencia nos acusa... ...recurrimos a Jesús. Él es la luz que nos purifica. Venga, que te has equivocado, pero cuenta conmigo... ...que yo te voy a querer igual, que te voy a sacar adelante. Piensa en un momento que es la conciencia humana. Piensa en un momento en ese santuario que Dios puso dentro de ti... ...donde tomas tus decisiones y deja que Jesús sea la luz... ...que ilumina tu conciencia, la luz que te enseña, la luz que te guía... ...para no caminar en tinieblas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!